¡Suscríbete al canal! 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 Fiu! Misión cumplida! Ay, vegetables. Vámonos, el campamento se canceló. ¡Ay, ya me dio calor! Tengo sed. ¿Ah? ¿Ah? Oh, qué mal. ¡Ay, vaya! Estoy muy cansada. ¡Ya me cansé! ¡Qué calor! ¡Ey! ¿Qué estoy viendo? ¡Agua! ¡Qué bien! ¡Tengo sed! ¡Ah, qué rica! ¡Hace mucho calor! ¡Ay, ya no quiero seguir! ¡Estoy cansado! ¡Oh, genial! ¡Va a llover! ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¡Espera! ¡Es lo que creo que es! ¡Miel! ¡Qué rica! ¿Qué rica? ¿Estó mierda? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien pajarito, ya estás en tu, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Oh no, Flaky! Ya, listo. ¡Ah! ¡Un oso! ¿Y leí? ¿Era su pirpirri? Toma. Lo siento, es que fue un accidente. Yo... ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Me ataca un oso! ¡Oh no! ¡Mi estómago! ¡Oh! ¡Mi pecho! ¡Oh! ¡Mi cuerpo! ¡Oh! ¡No! ¡No me! ¡Oh! ¡Mi cuerpo! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Aux! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No te! ¡No! ¡Un oso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Au! ¡Pero no te has trágido! ¡Au! 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 ¡Oh no! ¡Un precipicio! ¡Ay no! ¡Ah! corre 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 no voy a caer el oso no o no se está quemando no voy a caer ouch ahhh ahhh sii una soga ay Ay, Dios Au Me duele mucho Ay, ay, ay Tengo Que Sobrevivir Ay, ay, ay Me duele todo Ay Ay, ay, ay Ay Estoy a salvo Ajá Bien ¡Ah! ¡El oso! No, no, por favor, no me comas No No No, no, no me comas No, 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 no ¡Suscríbete al canal!